Cuando digo que te amo yo ya sé Que la gente no se cree el porqué Hasta ahora siempre he sido uno que Era siempre divertido y nada más Ahora no, ya no he de ser así Yo te juro que esta vez es verdadero amor No hagas caso de la gente y créeme Cuando digo que te amo Cuando digo que te amo eso es cierto Y es la pura realidad Ahora no, ya no he de ser así Yo te juro que esta vez es verdadero amor No hagas caso de la gente y créeme Cuando digo que te amo Cuando digo que te amo eso es cierto y es la pura realidad Cuando digo que te amo eso es cierto y es la pura realidad Es cierto y es la pura realidad Cuando digo que te amo eso es cierto y es la pura realidad Cuando digo que te amo eso es cierto y es la pura realidad